La Torá Si digas Quiere decir Se hará el trabajo No es que harás, se hará Uno va al trabajo Piensa que él hace Pero vos haces tu parte De ir hasta trabajar En el día séptimo Shabbat Shabbat Este día Se define Como descanso De los descansos Shabbat Shabbaton No van a hacer todo tipo de trabajo Quiere decir que no se hace Trabajo, no se hace creación En el día de Shabbat Shabbat Es un Shabbat Un día en el cual la persona tiene que ser Un día espiritual totalmente En cada habitación de ustedes En cada morada de ustedes Dice Dice Rashiach K2 Estamos hablando de las festividades Dijimos Estas son mis fiestas De repente Shabbat ¿Qué tiene que ver Shabbat? ¿Qué tiene que ver Shabbat Al lado de las festividades? Para enseñarte Toda persona que profana las festividades Se le considera Como si profanó Se le considera Hacemos un momento aquí ¿Qué es más importante? Las festividades Son Shabbat Shabbat Y así se le demana En el tratado de Megillah Que según Los que suben En el día Cuántos suben en el día Eso te da la definición De la Gdushah del día Shabbat Lo mínimo que se sube Son siete Entonces Shabbat tiene una definición De Gdushah Que tiene que subir siete Al Sefer Torah Kipur Los mínimos son seis O sea que Kipur Está debajo de Shabbat La gente no sabe eso La gente piensa Kipur, Kipur, Shabbat No, no Shabbat número uno Kipur número dos Tercero Los Moabim Los de Mim Tobim Suben Mínimo cinco ¿Sí? Hamishí Hawatayom Son cinco La Chobat del día Entonces Menos K2 Que Kipur Después está Y que Shabbat Se entiende Y después está Los Jodes Los Jodes ¿Cuántos suben? Cuatro Entonces los Jodes También tienen una santidad Entonces un día más Y después vienen Los días de semana Que son lunes y jueves Que suben tres Entonces tres Cuatro Cinco Seis Siete Shabbat Suben siete Lo máximo De Gdushah Entonces aquí lo mismo Si la persona Barminán profana Los Moabot Profanan las festividades Es como si Consideraba como si Profanan los zapatos Y si él ahora Meca yeme Tamo Adot Él ahora Hace vigente Las festividades Le dan un plus Le dan un bonus Es como si también Cumpliste Y hiciste vigente Los zapatos Nosotros tenemos Así como Como Mentalidad Digamos En siempre Programar las cosas Por lo menos No sé Estamos acostumbrados Desde que Vinimos de Brasil A programar las cosas En Argentina Todo hoy para hoy Pero generalmente Uno programa Le preguntaban a uno ¿Qué vas a hacer en julio? En julio me voy a Pasear Voy a este país Voy a otro país O me voy al canto Y voy a pasar con la familia Estabas en Más o menos En octubre ¿Y qué vas a hacer Final de año? Bueno Final de año Voy a viajar aquí Voy a viajar allá Se programan las cosas ¿No? Bueno Esto es con relación A nuestra mentalidad Terrenal Así como se programan Los viajes Así que hay que Programar las festividades Ahora ¿Qué pasamos ahora? Bueno Ahora me estoy programando Para Shabot Falta mucho para Shabot Estamos ya en día 22 De Homer ¿Cuánto falta? Un poco más de la mitad ¿Está bien? 26 días La persona tiene que programarse Voy al encuentro de Shabot Cuando la persona se programa Es ahí cuando él siente El sentido de la festividad Pero si de repente llega ¿Cuándo pesa? Un día antes Lo siente El viaje no se puede programar De un día para el otro Aunque en este país Yo digo Todo de un día para el otro Pero no Dejemos de contexto Lo que no es normal A lo normal vamos Que la persona se programa Y cuando se programa Las cosas salen bien Puede recoger El mejor pasaje Puede Comprar A una estadía Más barata Todo se hace Diferente Se hace ordenadamente Entonces Lo mismo con el Shabot Ahora va a llegar Shabot La persona Si se programa Y dice Bueno ¿Qué hay en Shabot? ¿Qué se hace en Shabot? Ah Se queda estudiando Toda la noche Ah Qué bueno Voy a A ver Programar la noche ¿Cómo voy a hacer Para quedarme toda la noche Despierto? Ah Y después también ¿Qué se hace en Shabot? Se come de lácteo a la noche Ah bueno Entonces tengo que programar Que mi esposa cocine de lácteo En Shabot Es otra cosa Es otro hack Y esto es lo que se llama Mecaiñéme Tamuad Por eso Hashem hizo Que las festividades Estén dispersas Para que estemos siempre programando En ir al encuentro De tener esta sensación De que la festividad Es algo Especial Que nosotros Nos conectamos con Bora Olam Para que No solamente nosotros Sino nuestras familias Para poder disfrutar De lo que es Lo esencial De nuestra querida Neshama Entonces volviendo Pesah Y Shabot Y después viene Los Hashanah Kippur y Sukkot Ahora En la Torah Te trae El tema de Pesah Te trae el tema de Shabot Y ahí de repente Te dice una mitzvah Que no está También en el contexto De las festividades Que Si tenés un campo Cuando nosotros Éramos todos agricultores ¿Se acuerdan? En aquella época Que éramos todos agricultores Todos tenían campos Todos tenían plantaciones Bueno Ahí No podés Agarrar Y Cosechar Todo el campo Y no dejar Una parte Para El pobre Para El peregrino Para El converso Si no tenés Tienes que dejar Una punta De los campos Para Los pobres Y que vengan ellos Y que los recojan Yo soy Hashem Vuestro Hashem Pregunta Nuestro ¿Qué tiene que ver Esta mitzvah Del campo Con la mitzvah De las festividades? ¿Sí? A priori No tiene nada que ver Las festividades Es una relación Entre nosotros El creador O porque pasó Pesach O por Shavuot Después de 49 días De Shifrat Ahom El día 50 Se conmemora Mikra Kodesh Y el Ajem Kol Medajal Otagazú O Sukkot Porque también En relación a la Sukká Que se hacía Cuando salimos de Egipto ¿Por qué mete esta mitzvah? Y justo Entre Primero te dice Las mitzvot De Pesach Shavuot Después la mitzvah De Leke Chechaopea Que quiere decir Dejar un canto En el campo Sin tocar La punta del campo También Si se te cayó Dejarla La piga Que se te cayó Ahí Que la agarra el pobre O si se te olvidó Uno de los pacotes Hay que dejárselo Para los pobres ¿Qué tiene que ver Esta mitzvah Con los moadim? Entonces dice Dice nuestro jajamim El ikar Lo principal Que quiere Que haya inclusión No Hay shalom Como se piensa Allá afuera El que es rico Tiene que estar Con los ricos Y no puede Tener a los pobres Al lado No, no El ikar De los moadim Entonces te lo trae En el medio Para que Para que Tomes este mensaje Que tanto Pesach Y tantos Que van a venir Lo principal Es tener Siempre Esta atención Con los pobres Con los Con los que tienen Digamos Un nivel inferior Para que podas Incluirlos Y que puedan Festejar Conforme Vos estás festejando Entonces nuevamente Tenemos Que es lo máximo Pero también Tenemos aquí Este mensaje Tan lindo Que es Que para que La persona Pueda disfrutar Un disfrute Verdadero Con Boreolán Es cuando Incluís también Aquel que está Precisando Baruch Adonai Leulán